Las cuentas, las deudas se siguen generando, hay que seguir pagando los impuestos. Prácticamente no tenemos más para comer, esto es desesperante, nos sentimos olvidados, nos sentimos discriminados, falta un poco de empatía para los músicos populares, así que acá estamos todos englobados en esto, en esta lucha. ¿Queremos trabajar? Como dijo Vanessa, acá está el Negrito Flores, representante de la parte organizativa, Vanessa Cantante. ¿Ustedes lo siguen muchísima gente, sea el rubro que sea, chamame, música tropical, el rubro que sea, el género que sea? ¿Manejan algún protocolo para volver a trabajar? Esa es la gran pregunta. Bueno, pero eso es lo que queremos charlar con el gobernador, con quien tengamos que hablar, que se elabore, que haya voluntad de elaborar un protocolo, que no se nos tenga así discriminados o olvidados porque nos estamos generando ingresos. Necesitamos subsistir, necesitamos vivir, somos artistas, no queríamos llegar a este punto, pero hace siete meses que estamos mal, estamos mal y cada vez peor, así que necesitamos una respuesta ya inmediata. Si no podemos trabajar, si no hay un protocolo adecuado para nosotros, que nos asistan de alguna manera, porque es lo que necesitamos en forma urgente. La idea es hablar con autoridades, ¿cómo sigue todo esto? Porque son muchos los sectores que necesitan reabrir. ¿Cómo sigue todo esto? Sí, la verdad que sí, son muchos los sectores y hay muchos sectores que se les buscó un protocolo y están trabajando mínimamente. Bueno, nosotros queremos comenzar, yo sé que en otras provincias, por ejemplo en otros países vecinos, hay un protocolo ya que avanzaron con poca gente, con distanciamiento y bueno, pero empezaron a trabajar. Nosotros necesitamos porque nunca dejamos de pagar nuestras cuentas, nuestros impuestos y así que eso va para el beneficio de todos también. ¿Eso es virtual? ¿Una alternativa? No, no, no funcionó, no funcionó porque nuestra gente, nosotros somos populares, la gente a veces apenas tiene para comer, no va a tener para pagar internet o tiene que tener alguien que conozca la materia, también hay que pagar. Acá gente capacitada, nosotros no tenemos para pagar esas plataformas ni gente especializada. Raúl, en muchos lugares son al aire libre los espectáculos que ustedes realizan. Sí, sí, eso es lo que nosotros pretendemos, espectáculos al aire libre con el protocolo necesario, pero urgente, urgente, esto ya es desesperante, necesitamos trabajar. Acá hay mucha gente, atrás de Raúl Osvaldo hay 10 personas, 10 familias, así que sacá la cuenta, de cada músico son prácticamente 10 familias, así que esto ya no da para más, necesitamos una respuesta inmediata ya, ya, hoy. ¿Todavía no hay ni un solo protocolo preparado, no hay nada armado, nada protocolizado como para poder llegar a una definición para que ustedes no queden sin este trabajo? Y bueno, y eso es lo que queremos, que haya voluntad de elaborar un protocolo. En 7 meses nadie se le cayó una gota de idea, o sea, eso es lo que necesitamos, que haya voluntad, nosotros nos vemos, por eso nos sentimos discriminados, que nos dejaron de lado, se habla mucho de la palabra inclusión, yo no veo inclusión para nosotros, se habla mucho de la palabra empatía, no veo empatía para con los músicos, para los organizadores. El Negro Flores es un tipo que a través de la organización de él, viven muchas familias también, el que hace el asado, el de la cantina, el que provee de las bebidas, acá hay mucha gente que trabaja que hoy no está generando nada, y estamos hablando precisamente, en particular, de aquellas personas que no tienen un sueldo que los respalde, nosotros somos eso, trabajadores populares y profesionales. ¿Hay músicos que a partir de esto ya no pueden levantarse más, que no van a poder volver? No, hay músicos que ya vendieron todo, la verdad que sí, como decimos, parece que los músicos populares también somos un animal en vía de extinción, porque nadie se hace cargo de nosotros, nadie nos llamó, a pesar de que el Negro tiene su programa de radio, todos nos manifestamos también a través del Facebook, que es lo más común, pero nadie nos llamó nunca, pusimos teléfono, no hay voluntad de atendernos y de elaborar un protocolo. ¿Los diputados están trabajando con ustedes, acercar a algunos de los diputados a ustedes, hablar para ellos, legilarse? Con los músicos populares no, con los músicos populares que nos estamos expresando no, nosotros somos artistas, nos estamos expresando, y bueno, queremos una respuesta.